Hoy haremos un pan de vainilla, así que te presento esta caja que es diferente, así que acuérdense que vamos a desde cero, vamos a empezar a comprar y a comprar diferentes tipos de marcas. Bueno, por acá vamos a alterar, si me piden 3 huevos, la cajita le voy a poner 4, si me pide el agua voy a poner leche, el aceite va a seguir igual. Vamos a batir de 6 a 7 minutos, esto es para que quede bien bonita nuestra mezcla, vamos a cernir nuestra harina, ese es el tip para que salga bien bonita nuestra mezcla. Bueno mis chatitos, vamos a agarrar un molde de aluminio para enlechar este pan, bueno vamos a hacer este tip de ponerle manteca, crisco, harina, esto es para voltear el pastel y hacer nuestro relleno. Pero bueno, como es la primera vez, vamos aquí mis chatitos a prender nuestro horno a 180 Celsius, bueno si tienes de 350 Fahrenheit, pues vamos a ponerlo y en 45 minutos ya quedó nuestro pastel. Bueno mis chatitos, si gustas ver la repetición del video del en vivo, vamos a ver como se hizo este pastelito muy fácil de hacer. Bueno pues te invito al siguiente video.